Precisamente hasta ahí se trasladaron las autoridades del Ministerio de Salud y la Defensoría del Consumidor para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad ambiental, limpieza, manipulación de alimentos y sobre todo la atención en salud, esto como parte del plan Verano 2017. La Defensoría del Consumidor verificó que no se vendan productos vencidos en establecimientos comerciales y restaurantes, entre otras medidas del plan. Verificamos que haya una disposición adecuada de excretas y disposición adecuada de desechos sólidos, esto lo hacemos en conjunto con las alcaldías municipales, andamos tomando medidas de cloro residual en todas las fuentes de agua que están provisionando los negocios, estamos tomando cloro también en las piscinas, estamos haciendo educación, perifoneo para prevenir las enfermedades. Vamos a continuar con los equipos móviles, hay una programación que nos lleva a que tenemos presencia, por ejemplo, en las playas del Cuco, en las playas de Puerto del Triunfo, Costa del Sol, está también la cobertura para la zona de Occidente, Metalío, Acajutla, es decir, hay una serie de programación que también la ciudadanía puede consultar a través de la página web.